Conversar nos ayuda a abarcar dudas comunes, temas de interés, inseguridades y a entender los impactos que el cambio climático le da a nuestras comunidades. Como niños, estamos profundamente influenciados por quienes nos rodean, lo que hacemos, hablamos o pensamos. De esta forma, las conversaciones diarias se vuelven esenciales para generar cambios sociales importantes. Considero necesario que todos actuemos para conseguir frenar el daño que hemos causado a la tierra. Estoy muy interesada en conservar los animales que viven en mi estado, pues ellos también sufren daños del calentamiento global. Los niños tenemos derecho a expresarnos, por esta razón elegí este tema, pues quiero que los lugares más hermosos de mi estado y país se sigan conservando y más generaciones puedan disfrutar de ello. Mi nombre es Fernanda Zulibet Aguilera Cabañas, del sexto A de la primaria Juan N. Álvarez, de la localidad de Palmar. Hoy les vengo a contar un cuento que se llama La biodiversidad y el cambio climático. Carla era una niña con muchos sueños que cumplir, pero había uno en especial, descubrir más sobre la biodiversidad. Carla ya esperaba ser mayor para cumplir ese sueño que ella tanto anhelaba. Una noche, como cualquier otra, Carla contaba las monedas que su mamá le daba para la gasada, pero se desanimó mucho al ver que no le alcanzaban. Se acostó muy triste y se fue a dormir. En ese sueño que era tan real, Carla soñó con un faisán con sus plumas hermosas, un venado con las astas grandes y el rugido del jaguar que la hizo brincar. Carla al despertarse se dio cuenta que ya era de mañana y tenía que irse a la escuela. Del camino a la escuela, Carla oyó que por la radio transmitían que la laguna de Bacadar había perdido sus siete colores. Carla se asombró al escuchar eso y fue corriendo a contarle a sus maestros y compañeros lo que había escuchado. Ellos le propusieron a Carla hacer una campaña de apoyo y ella estuvo de acuerdo. Hicieron fotos, videos, carteles y lo anunciaron en los periódicos. Todo el pueblo se dio cuenta de lo sucedido y decidieron apoyar a Carla. Fueron a la laguna de Bacadar y le contaron a turistas, amigos, familiares lo que estaba pasando y ellos decidieron apoyar a Carla y ya no contaminar la laguna. Pasaron los días, meses y hasta años y la laguna de Bacadar recuperó sus siete colores. Carla y sus amigos estuvieron muy felices de lo sucedido. Te invito a ti, ciudadano, a ya no contaminar el medio ambiente. No queremos estar en un mundo lleno de basura. No. Ayuda a Carla a mantener las riquezas del mundo. Juntos tú y yo podemos. Muerto el último árbol, muerto el último hombre. Gracias.